La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Soy el Señor, no hay lluvia,ё cabadros de Dios y al amable de Cristo. Saludos, jedección de T видно. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Abazad el Señor en el nombre del poder, En la semilla para la míera. Confiat con la semilla que so Baptiza la suсь y su vida En su maravilla la sedwa de la posibilidad. Aclamad la gloria y el poder del Señor. 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 No es una especie de don espiritual que está en la iglesia. Lo que está recibido por Dios es todo el poder de Dios, todo el amor de Dios, todas las fuerzas de Dios concentradas en el don de la persona del Espíritu Santo que entren con vosotros y lo que vosotros sois lo ha potenciado al máximo. ¿Para qué? Para que salíais tan incociertos, para seguir el don interno. Por eso, la semana pasada beatificaron en Italia a un joven de 15 años, Carlos Curtis de Bolívar, pero en 15 años, no sé si tuvimos 18, 16, 18 o 18, coincide que este joven, el juventud, que el único que le daba la alegría, debataba y le daba fuerza para vivir, era venir a la Palestina. Estaba con Jesús en el secretario, y comentándole el cuerpo de Jesús. Y él decía, sin alimento del cuerpo de Jesús, ni sin su palabra, yo me canso de querer y de perdonar a los demás. Me canso. Yo me canso de querer y perdonar a los demás. Y a alguien que me diga, no, merece la pena, la comida. Merece la pena, perdonar. Merece la pena, no dar pena. Y ese es Jesús. Fijaros, en todas las iglesias, cuando vemos que hay un Cristo, fijaros en este Cristo, que ustedes lo tenéis aquí, que hay un ultimación, que aquí los principales están asociados. Nosotros vimos a un Jesús, que de mal día no dio cosas, ni una vida, que nos estaba uniendo, por hablar a los demás, dijo, perdónanos, para ver. Ya me he entrado totalmente, a ti y a los demás. Y nosotros vimos a la iglesia, y vais a ser, os firmaros, os fijaros de cosas, con la señal de las gracias que Dios podía hacer, que ya has hecho. La señal de las gracias que voy a decir la gente, es una señal invisible, va a ser por el santo del mundo. Pero es una señal invisible, que vais a tener, que hacer visible con vuestros hombres. Claro, no es que vayáis aquí, recibís la luz, el Espíritu Santo, con el santo mismo, para que todo, os podáis decir la vida, y se veáis considerado, que el pasado, a partir de este instante, os tenemos que notar, que llevéis en vosotros, una monostrania, unas cosas que tenemos grandes, una acción, que se ha dado la vida, o 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 se ha dado la vida, y sobre todo, una cosa que tenemos que preguntar, otra a Dios. Y esta pregunta, la voy a decir, Señor, Tú que vendiste la vida con mis padres, ¿qué vida quieres a mí? Porque, vosotros, vosotros sabéis, mire, lo que queráis, de las vidas de vosotros, vosotros sabéis, estarán todos, ¿verdad? Y todos, aquí estábamos, y todos vierais todos los días, a ver las vidas de los demás, que termina vuestras vidas, que aparecen siempre, vidas, de los que otros vienen, y cosas que me dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero ser como éste, y claro, queréis ser, vosotros, vamos a ver, ¿verdad? Pues mira, acá nos contéis este día, lo decía, no quiero ser una fotocopia, de otra persona, no quiero ser una copia, de otra persona, de otra vida, porque yo soy original, y lo decía muy bien, yo soy original, porque tú eres original, tú eres una persona única, tú eres una persona que ve el sistema, que tú ve la vida, por eso, yo tengo que estar diciendo, que nosotros, como voy a bailar, la tuya, que no somos fichas, para ver, y nadie va a decir, nadie existe, en el mundo, y el otro mundo, y si nadie, en el mundo existe, en el mundo, quiere decir, que tú tienes algo, que no tiene nadie, que lo tienes que dar, y lo tienes que conocer, y esa es tu idea, no eres una fotocopia, eres una persona humana, y por eso, fijaros, cuando nosotros venimos aquí, a tratar, que tenés familia, que Cristo, que tenés una comunidad, que está dejando, ahora mismo, por vosotros, es para que, dentro de los años, podréis vivir, la vida, más feliz posible, y la vida, más feliz posible, no es, una vida, en la que, vosotros, véis a triunfar, no busquéis, atención, no busquéis, triunfar, en la vida, no, buscad, y de repente, cuando tenéis años, díganle a vosotros, la gente, gracias, por existir, porque por ti, yo soy, más feliz, porque por ti, yo tengo un amigo, que me ama, porque por ti, yo tengo una persona, que me ha ayudado, en este problema, a seguir adelante, porque por ti, eres cristiano, yo te miro, alguien también, y a mí, cuando nadie me fue, no busquéis, así, buscad, que cuando tenéis más años, pueda decirle a vosotros, a ti, un cristiano, que se le dio, vía la confirmación, que el Espíritu Santo, le entraba hasta el corazón, y le hacía, mucho más gracias, mira vos, dice que el corazón, mire lo que mire en tu puño, tu corazón, mire lo que mire en tu puño, tú te miras, esto es tu corazón, la medida en tu corazón, pero en ese puño, tú tienes ahora, cuántas personas, le han meditado, porque las estás amando, de verdad, pues ese corazón, tiene que, tiene que, millones de personas, en las que tú amas, de verdad, porque puedes decir, es que, a mí, alguien que quiere, a vuestras edades, hay una cosa, muy peligrosa, que os sentís, poco, que te preocupa, uno tiene, la verdad, es que, tengo la sensación, de que, no me quiere, tanto, como, ni se fijan, tanto, ni, que, estamos hablando, tanto, las cosas que hago, es normal, se pasa, es que, lo que a veces, es que, y, este, para que, el otro, se sienta querido, amado, respetado, por mí, ¿qué estoy haciendo yo? Porque, la alegría, que Dios lo digo, no viene, por lo que quieran, mucho, poco, es solo, déjase a los demás, la alegría, viene, de todo lo que tú amas, y quieres, a los demás, y esto, es que fijaros, es una cosa, contra el futuro, hoy en día, por la gracia, cuando vives, comunicación, o mucha educación, se va generando, una especie, de persona, que tiene este centro, de todo, y no, no, en cuanto, es, es tu centro, céntrate en él, y verás como tú, crecesas, y eres mucho más grande, por eso, querido Padre, sería de la opinión, y querido Padre Dios, en este momento, esta ley de Dios, no estoy aquí delante, de la ley de Dios, para que el cielo, en el nombre, de tu santo, para ser de una forma, los hermanos, 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 y dejar de ser, los que Dios, quiere y sea, seguramente, que vosotros, tenéis para ellos, proyectos y sueños, pero, son vuestros hijos, si, pero, Dios es su padre, y tiene para ellos, algo muy bonito, de pagar, por lo tanto, un cristiano, no es que se sabe, un cristiano, un cristiano, cuando, la rica conmigo, una hija, y le dices, ah, ahí tienes, alguien más grande, que pueda ser, está diciendo, y querido, no entorpece, que le diga, que le diga, que le diga, descubre, su población, porque, una pregunta, que gustas de muchos, que a veces, que los pobres, no entorpece, no entorpece, no entorpece, no entorpece, no entorpece, no entorpece, cuál es el propósito, de tu vida, da cuenta una vez, cuál es el propósito, de tu vida, para que me distan, no entorpece, de tu vida, preguntas de la otra vez, Señor, lo que hay que hacer es decir, que quieres de mí, házmelo saber, cuál es el propósito, de tu vida, de tu vida, de tu vida, soñemos a lo grande, y confiamos en Dios, yo les pido a todos, que hay una comunidad cristiana, que soñemos a lo grande, o que nos esperan todavía, vivencias, experiencias muy grandes, soñemos a lo grande, en un futuro, que no, no paralice, todo el coronavirus, y confiemos en Dios, que es mucho más fuerte, que todas las banderas, soñemos, con un mundo nuevo, que es posible, y alicemos a Dios, a construir un mundo nuevo, y vosotros, jóvenes, sois el presente, y el futuro, de este mundo nuevo. Por eso, en nuestro término, ojalá, que dentro de unos años, cuando nos vamos a crecer, este que está aquí, que vieran de vosotros, estas personas, como el Espíritu Santo, que recibieron, y la fe, y la confianza de Dios, que tuvieron, han hecho un mundo maravilloso, y un pueblo de alegría, no bonito, han construido eventos, han sembrado, con razones de alegría, y son personas maravillosas. Por eso, queremos, realmente, a Dios, para nosotros, y ojalá, que en este día, esta confirmación, este don, del Espíritu Santo, todo lo que estamos aquí, recomemos, lo que somos, y renovemos, que somos hijos de Dios, que ser un hombre, a todos, que estamos aquí, que somos hijos de Dios, aunque no, se pergunte a manifestar, a sus pobres, dirán, merece la pena, ser, intro del palabra, discípulo, de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Os confirmamos, os podéis seguir. y ahora, antes de recibir, el don del Espíritu Santo, vais a reunir, ante el delegado, del señor obispo, pastor de la iglesia, y ante los tíneos, al día reunidos, testigos de nuestro compromiso, nacen con vuestros padres y papenos, en unión de toda la iglesia, procesado, el día de nuestro compromiso. Se preguntó, ¿denunciáis a Satanás, y a todas sus obras, y secesiones, denunciáis? Sí. ¿Creéis que Dios, Padre, es un poderoso, creador del cielo, y de la tierra? Sí. ¿Creéis que Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la vida y de la vida, murió, fue su capitado, resucitó desde los muertos, y está aceptado por la derecha del Padre? Sí. ¿Creéis que Jesucristo Santo, el Señor, y a donde de la vida, que hoy no será comunicado, de un modo musical, en el sacramento, de la confirmación, como fue dado a los apóstoles, de sus objetivos. ¿Ustedes creéis? ¿Creéis que Jesucristo, la comisión de los santos, en el recuerdo de los pecados, en la resolución, de los buenos, y en la vida en la tierra? ¿Creéis? Sí. ¿Esta es esta fe? Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos por confesar, de Cristo Jesús, Señor. Después de la profesión del Padre, de los que van a ser como guirmanos, el picante del pastoral, repitiendo el mismo gesto que usaba los aloces, va a imponer sus manos sobre los otros guirmanos, pidiendo al Espíritu Santo que los consagre, como bien las mujeres de la Iglesia. Unamos nuestra patecaria, y lloramos en el silencio, ante el Señor. Este es el gesto que enviamos a los apóstoles, a los que iban recibiendo el nombre del Espíritu Santo, que lo permiten en todas las iglesias del mundo, los obispos. El obispo Don Carlos puede estar, como sabéis, que ha sido nombrado el obispo de Zaragoza, pero, llamando a nuestro cariñoso, hoy, que es parte, respecto al cariño de los obispo, está viviendo con vosotros. Él sabe muy bien, que habéis estado aquí, en el Padre de los Reyes, en el Padre de la Iglesia, que existe. Dios quiere que cambie con las escuelas. Así que todos unimos, en esta oración, pidiendo la difusión del Espíritu Santo, sobre nosotros. Podemos ser hermanos de Dios nuestro Padre, y damos de que le dan al Espíritu, sobre estos signos de la oración, que renacieron ya a la vida eterna del todo mismo, para que nos fortalezca, que la abundancia de nuestros goles, los consagra en la construcción espiritual, llegan de ellos, la imagen perfecta de Jesucristo. Hacemos un instante, gracias a Dios. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le generaste por el agua y el Espíritu Santo, que le dan a nuestros sierros puros, y los libraste, de mi edad. Escuchas nuestra traducción, y el día sobre ellos, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Y en agosto, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Consejo, el Iglesia, el Espíritu, el Espíritu, la Iglesia, el Espíritu, que se pondrá a las manos y no nos marcará como al mundo que es el Cristo para significar que son propiedad del Señor. Los mutirá en el nombre de los pecados. Ser cristiano es lo mismo que ser Cristo, ser el Mesías, ser mutuo. Y ser el Mesías y Cristo comporta la misoglución del Señor. Dar discomunidad de la verdad, ser, por ejemplo, en el nombre de los pecados, ser, por ejemplo, desaluminar el Señor. Jennifer, refiere por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz esté contigo. Alejandra recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y la paz esté contigo. La paz esté contigo. Paula, refiere por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté contigo. Mireia, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Señor, refiere por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Señor, refiere por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. El que recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté contigo. Señor, refiere por esta señal el don del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. La paz esté contigo. El día recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. 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 Amén. 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 de seguir en el punto externo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos dé bien olvidar a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el otro día en que Cristo ha entrado a la muerte y nos ha hecho parte de los rey mortales. Y con el Papa por Cristo, con nuestro Bispo, Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu cuerpo, llevará a su perfección por la veridad. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Alejandra, Berequet, Cintia, Clara, Génica, Jorge, Lucía, Mireia y Paula, a los que hoy te has indicado confirmar el perdón del Espíritu Santo y conservarlos en tu corazón. Acuérdate también de sus familiares y amigos juntos, y ten misericordia de todos vosotros. Así fue María, la Madre de Bueña, Madre de Dios, Madre de Nuestra, su esposo, San José, los apóstoles, San Martín y San Pedro, Santa Isabel y Santa Catarina, y cuantos vivieron con el estado a través de los tiempos, me dejamos, porque vivimos con su Cristo, compartir la vida eterna y Cintia, y Cintia, y Cintia, nos alabamos. Or pelo, con suelección, la vida eterna, y Cintia, y Cintia, y Cintia, y Cintia, y Cintia, y Cintia, y Cintia. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Que haya los de 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 los Oh Señor, no nos quita no ser consolado, no ser consolado, ser contento para lo que nos acerque, ser abierto para lo que nos acerque. Porque esta noche no se pertenece, eso es el arte de ese mismo, como no se pertenece. Es personal, como se dice el recorrido, es un libro que nos desplaza a la vida de Dios. Gracias. Gracias. Hoy queremos deciros que nos llevamos a la vida de Dios, y que es la única responsabilidad que regaláis con nosotros, saludos de vosotros como hermanos. Antes de despedirnos, ponlo a esta foto, su apuntación, que los representados subían aquí para darse un consejo y dar a la vida. Muchas gracias. 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 La Iglesia, la Iglesia, la Iglesia. La Iglesia, la Iglesia. La Iglesia, la Iglesia. La Iglesia, la Iglesia. La Iglesia.